A continuación tiene la palabra el señor Andrade Solís, representante trabajador de Panamá, caballero. Señor presidente de la 112 conferencia de la OIT, delegados y delegadas, en nombre de los trabajadores y del movimiento sindical panameño, es nuestro interés denunciar las fragantes violaciones que se dan en contra de los derechos laborales y la libertad sindical en la República de Panamá. En primer lugar, denunciar que las cuentas bancarias del principal sindicato de nuestro país, Suntras, afiliado a la CONUCI, han sido cerradas, incluyendo la de su cooperativa Suntra RL, que está a punto de quebrar. Esto como represaria por su participación en la gesta patriótica en contra del contrato minero que violó 25 artículos de la Constitución Política de Panamá, el cual fue declarado inconstitucional el 28 de noviembre del 2023. Es un crimen ecológico que se comete con la explotación minera en una importante porción del corredor biológico mesoamericano. Además de lo anterior, a ello se suma la persecución y judicialización de dirigentes populares, entre ellos de los derechos humanos, del ambiente originario, campesinos, estudiantes, pescadores y sindicalistas que participaron en dicha gesta, incluidos los dirigentes sindicales Jaime Caballero, del Suntra, y Dios N. Sánchez, de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASOPROF. Por otro lado, denunciamos que en la Universidad de Panamá, sus autoridades, después de pactar y firmar el segundo convenio colectivo con los trabajadores de la universidad aglutinado en el Sindicato Nacional de Trabadores de la Universidad de Panamá, Sintud, después de ocho meses de negociación vía directa y que además representa el único avance de libertad sindical en el sector público, ahora se niega su aplicación. El resto de los trabajadores del sector público aún no se reconoce el derecho de negociación colectiva, ni del cuento de cuotas sindicales, ni el derecho a huelga en el caso de los trabajadores del Canal de Panamá al fallar la medida suplementaria. Estos hechos, que no son lo único, bataría para condenar al gobierno de Panamá, del Aurentino Cortizo como violador de los derechos de los trabajadores y a la libertad sindical. El nuevo gobierno de presidente electo, José Raúl Molino, elegido el 5 de mayo pasado, ya ha anunciado una serie de medidas que va a tomar en contra del pueblo, entre ellos la reactivación del proyecto minero, aumento de la edad jubilación de mujeres y hombres, aumento de cuotas, reducción de pensiones y otras medidas paramétricas en la Caja de Seguro Social. Privatización de los fondos de los asegurados con cuentas individuales. Se incluye la privatización del agua, recolección y tratamiento de la basura, represión y criminalización de las protestas sociales, entre otros. Todo ello provocará de seguro confrontación del gobierno de ultraderecha neoliberal contra los intereses de la clase trabajadora y del pueblo. Exigimos que se reabra la cuenta del Suntra. Señora ministra, escuche que se lo estamos pidiendo y exigiendo. Exigimos que el rector de la universidad respete el convenio colectivo negociado con el Sintú. Y exigimos que también la ministra y el gobierno respete el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y que no se niegue la personería jurídica de los mismos. ¡Viva el movimiento sindical panameño! ¡Viva la lucha obrera! ¡Viva la lucha obrera! ¡Viva la lucha obrera! ¡Viva la lucha obrera! ¡Viva la lucha obrera!